Él te impulsará a evolucionar. Tenemos que darnos el permiso allí a cambiar, a reconocer, a darle a cada quien lo que le corresponde. A atraer la buena suerte. Cada vez que se abre la puerta y suenen los cascabeles, está entrando prosperidad. Y sus invitados te enseñarán a lograr tus objetivos. Escríbanlo en papel. ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Cómo es que lo puedo conseguir? Arquitecto de Sueños, lunes a viernes, solo por Glitz.